Bueno, nos vamos a dar un lujo que nos damos de vez en cuando porque siempre es muy generoso con su tiempo y con su conocimiento y está en Mendoza. Guillermo Moreno, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo y tu paciencia. Siempre es un gusto, Guillermo, escucharte y pasan cosas. Lo que primero vamos a hacer es preguntarte sobre actualidad. ¿Qué opinión te merece la vuelta a comisión de la famosa ley Omnibus, ley Combi? Bueno, en realidad esto va definiendo cosas. Yo creo que la semana pasada lo más importante que pasó fue el comunicado de la Cámara Argentista de la Constitución. Que vos hablas de Ido. Y que le dijo al presidente, igual que le había dicho el centro azucarero en su momento, con todo respeto, presidente, que usted es muy joven, nos parece, esto no va a pasar. Le dijeron algo así, mira, pibe, esto no va a pasar. La ley azucarera fue, aparte, digamos, del tema azucarero fue para atrás. O sea, en su momento, y ahora va a ir para atrás la obra pública. La realidad no se puede. Con mi ley o sin mi ley, la Argentina va a tener obra pública. No sé si eso es claro. Con mi ley o sin mi ley. Siempre dentro de la ley enorme. De todas formas, cuando estamos hablando con Guillermo Moreno, y tú eres una persona muy apegada a la doctrina, a las palabras de Perón. Perón decía, la política es la política internacional. Humildemente, yo no soy analista, solamente un curioso de estas cosas. El actual presidente tiene apoyos. No en vano está donde está en este momento. No en vano son las declaraciones. Apoyos externos de un poder global que funciona, que tiene su pata económica en Davos y su pata militar en la OTAN. Esto vos creés que, porque por ahí se habla muy liviano, esto se acaba, se cae. Yo no creo que sea tan así. ¿Cuál es tu opinión? Yo ya dije siempre que esto iba a ser un gobierno breve. Mi único temor es que sea muy breve. Si es breve, si es breve, estamos bien. Porque nos va a dar tiempo para organizarnos y armar un plan de gobierno. Después eso que decís vos, es opinable. Es muy opinable. Yo no veo que el mundo sea narcocapitalista. Eso es una singularidad en la Argentina. O como dirían los muchachos en el barrio, es un bicho raro. Para el mundo, no solo para la Argentina. Y lo de, y donde está hoy, no sé si decir, en principio, no sé cuál es tu relación con la colectividad judía, pero la mía es buena y no es tan conforme con esto. No, no, sí. De lo que vos te imaginas. Correcto. La comunidad judía no está conforme con este viaje. Ni con el despliegue que está haciendo Elstein, ni los Huerten. Porque si a esto le va mal, y no tengo duda que le va mal, tienen miedo que le echen la culpa. Que pasen a ser parte del desastre. Bueno, por eso hay que ser muy prudente cuando uno habla. Porque la colectividad judía no tiene nada que ver con este desastre de milenio. Como tampoco la musulmana. Mucho menos católico, ¿no? Ya viste lo que dijo la confederación episcopal. Por lo tanto, hay que ser muy prudente de enarbolar un gobierno con una colectividad. La colectividad judía de Argentina tiene mucha experiencia. Mucha experiencia con el peronismo. No te olvides que el primero que reconoció que el Estado de Israel fue por Perón. Sí. Y que armó una embajada de Tel Aviv. Porque ¿de dónde tiene que estar? Imagínate pasar una embajada a Jerusalén, donde ni el Papa quiere que esté. ¿Está bien? Sí, es terrible. Bueno, pero embanderar la colectividad judía con esto, cuidado, porque después se le puede volver contra. Y ellos lo saben esto. Hay un libro muy interesante que se llama a los muchachos judíos peronistas. No sé si lo leí. Sí, sí. Muy interesante. Ahora, yo no estoy ni atacando a la colectividad judía, porque mañana me van a decir antisemita. No es la idea. Tengo amigos, profundo respeto por la colectividad judía, por la colectividad musulmana, por todas. Pero sí coincidís conmigo que hay una parte de la colectividad judía que tiene serias divisiones respecto del resto del judaísmo. Soy amigo del Jorgito Elbaum, por ejemplo. ¿Es judío? ¿Sería qué decís vos? ¿Sería diferencia? Un sector con otro. No, pero toda la comunidad tiene diferencia. Pero vos hablaste de la comunidad, ¿no? Del sector de la comunidad. Quizá vos estás hablando del sector de la comunidad que no tiene poderío económico. Bueno, correcto. Porque Elstey no es un hombre de fortuna dentro de la comunidad judía. Si vos manejás información de la comunidad judía, no es que es el más rico. Está lejos de eso. Está lejos, correcto. Chachón delgado, que quebró una de las empresas más importantes que había en Israel. No sé si sabías eso. No está bien visto allá, ¿eh? Es un tenal allá, ¿eh? Mirá vos. Ah, bueno, por eso a veces se opina. No es vos, ¿eh? No es vos, no es vos. Se opina livianamente. Vos hablaste de la comunidad judía y que por eso estaba en Israel. Sí. Y ahí entonces se está rearmando Occidente. Y ninguna duda que la comunidad musulmana tiene mucho que ver con Occidente. Con el nuevo Occidente, ¿eh? Que no es el viejo Occidente. Ya estamos hablando de otro Occidente. Ya no es el Occidente del continente europeo. No es el eurocentrismo, es otra cosa. Acatalla mucho Putin, que es el que está ganando la guerra, ¿no? Los ucranianos, por no entender esto, por tener un presidente que venía de las tablas, ¿viste? Del espectáculo, pensaba que la guerra era la guerra económica, ¿viste? Agarón, es una cosa verdad. Están destruyendo el país, ¿viste? Innecesariamente, si hubiese entendido. Y encima se le va a quedar una parte la Federación Rusa y otra parte ya va a quedar, será un protectorado, le buscarán alguna forma para los norteamericanos. Que por primero deben tener una base material en Europa. Los europeos no están conformes con eso. Cuando vos hablás de la OTAN, no sé de qué estás hablando. No, bueno, está bien. Ahora, la pregunta es esta. Cuando citás... Cuando vos hablás de la OTAN, ¿de qué hablás? De la alianza... De la alianza de Estados Unidos con el eurocentrismo clásico. No hay esta alianza. En todo caso la tendrá con los ingleses, que por eso se fueron de Europa. Por eso, sobre estos temas el peronismo ha estudiado mucho. Correcto. No tiene nada que ver con la estupidez de relaciones internacionales que tuvo el último gobierno, que no fue peronista, ¿no? Claro. Ese besoqueo que se daban con Macron y todas esas pavadas de Alberto. ¿Te acuerdas que no sabías si se estaban besando o palpándose de armas? Sí. Una cosa muy rara la que hacían. Ahora Macron está empezando a entender algo. Ojo, está volcándose al nacionalismo, ¿eh? Está empezando a entender... El nacionalismo de brazos abiertos, que es el peronismo. No hay nacionalismo xenófobo que lamentablemente también construyó el euro. Que le está marcando la oposición y los terribles problemas. Bueno, pero... Ay, se te digo, la elección en Estados Unidos la está ganando Trump y no tiene nada que ver Trump con una alianza con Macron, ¿eh? Ni con los alemanes. Por eso, el amigo de Trump es Putin. Correcto. No es OTAN que vos acabas de describir. Correcto. A veces el progresismo mete las fichas de una manera muy... ¿Viste? Como los pibes de cuatro años que de cinco años, seis años, le dan un rompecabezas y las mete a las trompadas las piezas, ¿viste? Claro. Hay que tener cuidado. Hay que ser... Estos temas hay que estudiar. Guillermo, ya que te tengo, cuando hablas de Putin... ¿Vos coincidís conmigo que trames amigos de Putin o tenés alguna duda de hecho? Eh... Me tendrías que convencer. A lo mejor me convencés rápidamente, pero... Y bueno, Putin no dice que es amigo y Trump dice que es amigo. No sé qué otra cosa te tendría que decir. Está bien. Pero no me dicen que son amigos mutuamente. Y en esto... No sé qué te tengo que convencer. ¿Qué juega el interior chino? Yo te pregunto. ¿Alguna vez hubo una guerra entre Estados Unidos y Rusia? No. Ah, ¿viste? Era que fácil que era convencerse. Siempre tuvieron disputas en tercero territorio. Exactamente. Y siempre estaba consensuado para destruir Alemania y Europa, que ya prácticamente no es un factor de poder en el mundo, salvo el poderío no quiera francés, que lo hace pesar, pero hasta por ahí no va. Porque mucho puede amenazar, pero mucho no puede hacer. Y en esto... A los franceses lo estaban sacando de África. Claro, claro. ¿Sabés por qué lo estaban sacando de África? Sí, porque la colonización era una perversión. No, no, amigo. Bueno, sí, yo no sé. Porque ahí está el uranio. Y los franceses son quien pasa. Son energía en las centrales de África. Sí, sí. Y ahora van a tener que pagarlo caro el uranio. Sí. Y pierde competitividad en la industria francesa. Amigos, esto no es un tema religioso. Ni es un tema doctrinario. Los argentinos ponemos tema doctrinario. Es un tema de los europeos, es un tema de las monedas. Bueno, ¿y dónde nos ponemos...? Ni hablemos. Y los rusos aprendieron. Correcto. Los rusos ahora se quedan con la metalmecánica o la escraña. Y los norteamericanos por primera vez van a tener una base material, no militar, material, y entonces ya tiene, en Europa. Sobre las tierras más productivas del mundo, casi como si fuera la zona núcleo de la pampa húmeda. Es la pampa húmeda de Eurasia. De la zona núcleo, claro. Voy a llamarse Eurasia y yo llamo Europa. Está bien. ¿Cómo juega China en este contexto que tan claramente me ha definido? Igual que en Alemania, son los nuevos perdedores del viejo orden que se terminó. En el nuevo orden internacional no hay lugar para Alemania ni para China. Así que cuidado con todo esto talamana que te dicen que el futuro es China. Los BRICS no existen entonces, ¿eh? ¿Cómo? Los BRICS no tienen futuro. Claro. Ninguno. Ahí tienen los británicos con los sudafricanos y los indios. ¿Cómo te pensás que ellos van a decir, sí, devuélvanle a los británicos devuélvanle a la Malvinia? Que lo pueden decir de ahí el solo ruso. Y los chinos van. Los chinos son los grandes perdedores del nuevo orden internacional. Los grandes perdedores. Como en Alemania. Los de Alemania ya se expresó porque es un país mucho menor que China. Lo de China es un hueso más duro. Pero ya no son países. Viendo a medida que triunfa Trump en Estados Unidos y resuelva el tema de la guerra en Europa, se van a concentrar en China. No va a ser por la violencia, ¿no? De ninguna manera. Ni Rusia ni Estados Unidos tienen ninguna acción militar. Simplemente los van a acercar con energía y alimento. Y ahí sí que tenemos problemas. Sobre todo la sociedad rural tiene problemas. Porque la producción en las tierras de la sociedad rural, estoy hablando de las personas físicas, jurídicas, que son socios de la sociedad rural. Sí. La mayoría de esa producción va para China, ¿no? Sí. Sí. ¿Y vamos a dejar de venderle eso a China? No, van a tener que cambiar la función de producción y lógico. O porque voluntariamente lo hacen o porque te dicen como alguna vez Regal hizo bloqueo a la Unión Soviética. Bueno, sos un pibe. ¿Te acordás de ese bloqueo? Sí, totalmente. ¿Qué hizo Videl de Martínez de Hoy en ese bloqueo que decretó Riga? Se refugiaron en Rusia. Ah, o sea que no cumplieron con el bloqueo. Le dijeron que no a los norteamericanos. Ahora, escuchame una cosa, Guillermo. Esto es muy importante, ¿eh? Sí, no es menor. Porque los muchachos suelen poner las piezas de rostecabeza de una manera que esas sutilezas no las cuentan. Correcto. Ahora... Dicen que Braden era republicano. Y que Videl era cumpleo más respetable que el bloqueo de Riga. Y resulta que las dos cosas son falsas. Braden era un cuasi marxista norteamericano. El ala liberal de los demócratas, lo que hoy serían los demócratas. Casi, casi como si fuera el Sanders de hoy. Sí. Y resulta que Videl era y Martineo no se subieron al bloqueo de Riga. Ahora, ¿cómo se incenta la Argentina? Eso explica por qué el Partido Comunista Argentino, el cual vienen algunos muchachos que se sumaron al gobierno de Adelante y Cristina, ¿no? Sí. Viejos militantes del Partido Comunista, aunque ellos jóvenes, pero con esa doctrina, estuvieron en puestos importantes en el gobierno de Adelante y Cristina, el último. Aunque la podés dejar de lado a Cristina y decir en el gobierno de Adelante. Está bien. Y eso es formado por ese Partido Comunista que hablaba del Gabinete Cívico Militar. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás que el Partido Comunista, en el 76, hablaba del Gabinete Cívico Militar en contra del peronismo, no? Claro, sobre todo antiperonista era, fundamentalmente. Y claro, y estos progresos también son antiperonistas, que estuvieron en el gobierno de Adelante, ¿eh? ¿Cómo te pensás que son peronistas? No, 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 para nada. Lo que pasa es que los socialdemócratas nos han hecho... Si no tiene que ser muy claro en eso, ¿eh? Porque siguen diciendo cosas bastante raras, ¿eh? Pero está bien, dale la posibilidad de que se defiende y que se ubique en el lugar que corresponde, no le pegue esta... No, 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 ya la tuvo y devaluó. Fue Ministro de Economía. Este... Porque aparte... Escuchame, Kirchner decía, no juegan con el dólar. Sí. Y lo primero que hizo que hicieron fue devaluar. Eh... Hacerme un poquito de futuro, Lucía. Primero, para defenderse, tiene que pedir perdón. Y si me equivoqué es cuando devalué. No importa que digas los economistas peronistas, te lo dijimos, pibes, te vas a poner la economía de sombrero. No importa eso. Y te hay que pedir perdón porque le hizo mucho daño a los trabajadores. Vos sabés que la devaluación se te lleva el ingreso de los trabajadores, ¿no? Totalmente. Y se lleva lo que comés y lo que te ponés. Y entonces, ¿por qué devaluó? Eh... Porque respondí a otros intereses. Pero está bien. Pero necesitamos mucha gente, Guillermo. No seas tan selectivo. Porque si vos tenés el peronómetro... No, 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 no. Si no tenés doctrina, es amontonamiento. Eso ya lo tuviste con Alberto. Te equivocás. Claro, pero... Te equivoco al bajo. Te equivocas. Pero la primera declaración de Alberto fue decir, soy socialdemócrata. Si esperan una revolución... No fue la primera, pero ya la había hecho hace mucho tiempo antes. Sí, soy convencido, socialdemócrata. Hizo un gobierno sin doctrina que fue un asco. Es más, yo creo que fue el responsable de asfaltar el camino para que mi ley llegue al poder. Porque el resto no. Y sí, bueno... Pero el gobierno no. Bueno, pero Alberto fue la anterior. Pero estoy de acuerdo con vos, dejemos la responsabilidad en Alberto. Ahora, ¿no vuelves a repetir la misma porquería que hizo? Para no hacer la misma porquería, el próximo gobierno tiene que ser dinariamente peronista. Pero es que peronistas se dicen muchos. No, dinariamente peronistas. Ah, bueno. Ah, bueno. Está bien. Porque peronistas se dicen muchos, pero que hagan peronismo son muy pocos. No, querido. Yo te estoy hablando con precisión. Doctrinariamente peronista. No cambié lo que yo digo. Correcto. Le dije, doctrinariamente peronista. Por lo tanto, tiene que tener doctrina el próximo gobierno. No ser un amontonamiento de un partido. Unos comunistas, un radical arrepentido, uno de nuevo encuentro, el otro no sé qué del Partido Solidario. Eso es lo que vos acabas de decir, que tenés que juntar mucho. No. Primero juntar peronismo. Y después hacer un frente electoral. Para ganar la solución de un frente electoral. Para gobernar el peronismo. Por lo tanto, eso es lo que el señor Perón. Se gana en un frente electoral y se gobierna con doctrina. Porque un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin árbol. Ahora que todos pueden decir, me equivoqué. Me equivoqué. Ahora soy un gran peronista desde ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora primero tiene que decir, me equivoqué. Porque si no va a repetir la misma estupidez. Si alguien se arroga a tener el peronómetro, estamos jodidos. No. ¿Y quién se lo va a arrogar? Si no puede nadie hoy. Ya ni Cristina puede sacar el dinero. No, no. Seguro. ¿Y entonces quién se lo va a arrogar? Nadie se va a arrogar en este momento. ¿Y cómo...? La conducta pública y las declaraciones son los que dicen las cosas. Si vos devaluás contra el salario de los trabajadores, no sos peronistas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, punto. ¿Devaluó o no? Sí, devaluó. Sí. ¿Con persona de evaluación? No. ¿Desperadoras de que no son los trabajadores? Sí. Bajo tu definición, no es peronista. Ahora, cuando yo le diga, me equivoqué. Porque no es que te lo tiene que decir a vos, se lo tiene que decir a la comunidad. Discúlpenme por haber devaluado. No lo hago más, sino con pecho. Esto. Y todo el mundo se puede equivocar. Ahora, no que no, pida perdón. Porque si no, lo volvés a hacer. Porque capaz que él está creído que estuvo bien. O vos hablaste con él y ante vos dijo, no, me equivoqué. Y yo no lo sé. No me lo dijo, no me lo dijo. Ah, bueno, y si no te dicen, me equivoqué y te piden perdón. ¿Por qué no estás defendiendo lo que no tenés que defender hasta que te pidan perdón? Porque por ahí me suena esto del espíritu de cristiano de ir a decirle, me tenés que pedir perdón. No, la comunidad, el perdón no es para, para, para. Es porque vos reconoces el error y no lo volvés a hacer. No vos tenés confundido por qué alguien tiene que pedir perdón. Se pide perdón porque vos reconoces ante la comunidad la falta y te comprometés a no repetirla. Después la comunidad te perdona o no te perdona. Depende de la gravedad de la decisión. Pero esto es lo que te permite. Y ante la comunidad no lo voy a volver a hacer. No es que me tiene que pedir perdón a mí. No a vos. Yo estoy diciendo a vos porque te deteneré el salario, no a vos persona. Correcto, correcto. Bueno, no, no. Ahora con los tiempos que decías muy pronto o pronto. ¿Cuál es el vuelo del gobierno de mi ley? ¿Cuánto tiempo tenemos para preparar el peronismo? Y nosotros... Porque acá en Mendoza necesitamos mucha preparación, te digo, ¿eh? ¿Estamos qué? En Mendoza necesitamos mucha preparación peronista. No, bueno, de Mendoza se va a ocupar a los compañeros. Yo vengo simplemente a transmitir lo que pensamos que hay que hacer en todo el país. Incluso Mendoza es una provincia muy importante. Vamos. Yo no estuve reunido con Roberto Ríguez, que para mí tiene la máxima de mis relaciones, amistades. Un gran intendente. Segura, seguramente. Sí, señor. Bueno. Y él tiene un gol muy importante que cumplir. Eso es hablarlo con Tiki. O hablarlo con Jaque. Si usted se ha cumplido ese gol también. Yo con Jaque todavía no he hablado. Pero perfectamente. Lo pueden cumplir. Y se va a hacer muy rápido. A nivel nacional... Sí. A nivel nacional te diría que para abrir vamos a tener una... Vamos a tener el plan de gobierno. Para abrir vamos a tener el plan de gobierno. Y la organización del peronismo la tenemos que tener. La tenemos que tener. Yo espero que para marzo lo tengamos. ¿Esto lo va a fundar en principios y valores o va a competir adentro? No te estoy entendiendo. Que me decís. Vos tenés un lenguaje que no te entiendo, hermano. ¿Qué es adentro y qué es afuera? No, dentro del peronismo. Y dentro del peronismo nunca nos fuimos nosotros del movimiento peronista. ¿Cómo confundir partido justicialista con movimiento peronista? No. Ah, bueno. El partido justicialista está dentro o afuera. Afuera del partido justicialista, sí. Porque el principio de valores. Dentro del peronismo. Porque el partido justicialista está conducido por un socialdemócrata. Que todavía no renuncia. Ah, bueno. Entonces, ¿adentro o afuera de qué me estás hablando? Está bien, el formalismo de participar y de llevar a la gente dentro de este movimiento que es el peronismo. Ah, eso no nos fuimos nunca. Si la doctrina peronista que la levantó fue el principio de valores. No, el partido justicialista. Sí, señor. Era socialdemócrata. Eso es verdad. El vicepresidente Kicilló. Eso es verdad. Y nos pusimos de acuerdo recién que hasta que Nocan nos pida perdón. Está complicado porque él devaluó. Y lastimó a los trabajadores argentinos. Y el peronismo no lastima a los trabajadores. Bueno, entonces... Hay tantos cruzantes del sello peronistas. Ahora... ¿Eh? No, dale, dale, dale. Bueno, entonces nosotros somos principio y valores. Sí, señor. Ahora, como herramienta electoral hay algo muchísimo más importante que es el movimiento peronista, que es la estructura revolucionaria del pueblo argentino. Ahora, porque no vas a ser un buen gobierno si no tenés un plan de gobierno. Eso esperemos que lo tengamos para mí. Y no vas a poder tomar decisiones si no tenés organizado el movimiento peronista. Correcto. Ahora. Bueno, muy bien. Entonces, cuando vos me decís adentro o afuera, ¿adentro o afuera de qué? El movimiento peronista siempre estuvimos adentro, nunca lo fuimos. La herramienta electoral, donde algunos muchachos transformaron el movimiento en una estructura partidocrática, le decían que sí. Gracias a Dios se terminó eso el 24 de junio del 24, cuando la CGT convocó al pueblo argentino, el pueblo argentino acompañó en una marcha maravillosa y volvió el espíritu movimentista del peronista. Extraordinario lo que pasó. Eh... Esperemos que vengan los días más felices, que siempre fueron, son y serían felices. Eso empieza... Escuchame. Fin de febrero empieza el programa en radio, dice. Sí, señor. En los días más felices se va a llamar. Sí, sí. Es peronista. He visto por ahí. Y vos decís una cosa, ¿lo voy a terminar afiliando o no a los de Loma? ¿Vos cómo los ves? Eh... Tengo una duda con eso, porque ya vos sabés que con estos muchachos me preocupa el C5N, con el Pablito Duan, que yo los quiero mucho, pero te dan mucho aire los muchachos, eh. ¿A qué? Te dan mucho aire, o sea, lo que vemos acá del interior es que sos casi abonado a los programas de ellos. ¿Esto a qué se debe? Que ellos vieron, descubrieron... Se debe que por ahí están apostando al peronismo. Pero no te descubrieron antes, eh. No, antes no, parece ser que antes no. Pero después sí, y más vale tarde que nunca. Sí, bueno, está bien, eso sí. Pero yo te pregunté, ¿lo voy a afiliar o no? Sí, seguro que sí. Bueno, me tenés fe, yo también. Yo te tengo fe. Sí, sí, claro. Y es importante porque hay que afiliar a uno. Eh. Porque es que cada vez que voy a afiliar a uno de ellos, son dos. Es uno menos allá y uno más para vos, para los dobles. Este, este, aclaro, te quiero aclarar una cosa y lo voy a hacer públicamente porque la persona a la que me voy a referir, que se llama secretario, que es el Chori, que dirige cosas de tu partido acá, este, él, él me quiere afiliar a mí. Pero bueno, ya lo haremos. ¿A dónde te quiere afiliar? A principios. Eh, bueno, pero Principio y Valores es una herramienta electoral extraordinaria. Pero si no te afilias, igual vamos a armar la confederación justicialista entre los distintos partidos doctrinarios. Este es el partido justicialista, Principio y Valores. Obviamente que no vamos a hacer con Alberto, ¿no? Yo creo que para este momento ya. Pero en Mendoza, bueno, Alberto, eso no tiene nada que ver. No, no. No, no. El partido de Rodríguez Sá, el partido del Movimiento Evita, el partido de Deleguía, el partido de Pichetto. Van todos esos partidos vamos a armar la confederación justicialista. Y esa va a ser la herramienta electoral que se tendría que armar un frente electoral con el progresismo. Entonces, sí, tiene que ir por su lado. Que se encuentren entre ellos, este Moró, Quisidó. No los querés, no los querés en ese movimiento. ¿Pero para qué? Si no son, no son. Ya dicen que son periodistas, bueno. Ahora no va a decir que Moró, va a decir que es periodista, ¿no? No, no, no. Seguro que no. Y bueno, ¿y entonces? Lo que pasa es que todo eso tiene tu fila socialdemócrata, ¿no? Claro. Esto es excepcional. ¿Sabes qué tiene que ser excepcional? Primero yo lo voté como gobernador. A ver si vas a pensar que no lo voté como gobernador. No tengo ni un sí ni un no. Me parece que está siendo una muy buena gestión. Y es un pibe, y es un pibe honesto. ¿Está bien? No es menor eso, ¿eh? No es menor. No es menor, claro. Pero en el periodismo lo vemos mucho, ¿eh? Así que no hay problema. Tampoco es un hecho. ¿Sabes qué tiene que ser Quisidó? Tiene que ser lo mismo que la Lilita Carrió desde 2030. ¿Te acuerdas cuando la Lilita Carrió juntaba el progresismo? Sí. Bueno, él tiene que juntar el progresismo, como la Lilita Carrió. Lo que pasa es que después no tiene que cambiar como hizo la otra. ¿No? ¿Qué votó el progresismo en el 2003? ¿Vote gobernador? ¿En el 2003? Sí. ¿A Néstor? ¿Ganó Menem? Claro. ¿Ganó Menem y no se presentó a la segunda vuelta? Claro. ¿Qué votó el progresismo hoy? ¿Y debe haber votado una parte a Néstor, una parte a Menem? No, no. ¿Qué una parte a Néstor? También el gobernador se acogió 22% de votos. ¿Qué una parte a Néstor? No trabajaste en esa elección. Ya me doy cuenta que no trabajaste. Yo no te olvide que en esa época era... Después tengo el negocio de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Pero en el 2003, la básica mía estaba... Bueno, sí que... No, vos no trabajaste en esa elección. Si no, eso no lo decía. No, votó la Lilita Carrió, querido. El progresismo... Ivado, a todos esos muchachos... Sí. Todo el progresismo, todo lo que venía de Chacho Álvarez, todo lo que venía del Frepaso, votó a Lilita Carrió, querido. Si no, como sacó 15% de votos. Y son esos... El progresismo que sacó 22, nada más. ¿Son el 15%? Y a Néstor, lo votó el peronismo con el Ense. ¿Quién un poquito a Néstor? No, a Néstor... ¿A quién me lo sacó el 22% de votos? Menel sacó el 25%. Bueno, 22 y Chirola y Menel, 27. López Mófrica sacó el 18 y después se llevó la carrera. Y después Adolfo Rodríguez Sánchez, que sacó el 14 por ahí. Sí. Bueno, entre Adolfo, Kirchner y Menel... A Menel en el suelo votaron parte del liberalismo que no votó a López Mófrica. López Mófrica hicieron una muy buena elección, el 18 se le presentó. O sea, hacés los votos y vas a ver que el progresismo votó a Carrillo. Y esa estomización que estás describiendo con tanta precisión en 5 o 6 candidatos, ¿no se puede volver a repetir? Y bueno, quizás nosotros tenemos que hacer un frente los peronistas con los progresistas y ganar la elección. Pero un frente, no todos mezclados ahora. Una cosa es su frente y otra cosa es dormir juntos, ¿viste? Vos podés tener una amiga, pero vos dormís con su esposa, compañero... Una cosa es tener ahí compañero de ruta, y otra cosa es trabajar con una doctrina y hacer una familia. Eso es peronista. Si no, volvés a hacer la porquería que hicimos en el último mundial. Vamos por parte, entonces. Vamos por parte. Yo te agradezco... Primero organizamos el peronismo y después haremos el frente electoral. Dale. Y decida que hicimos cuando hable con él y te atienda, que Moreno dice que se dedique a hacer la liga y que junte el progresismo. ¿Quién está de ahí? ¿Quién está de ahí? ¿Quién está de ahí? Claro, viene de ahí. Que después vamos a terminar juntos. Porque hay mucha gente que siente el progresismo. No, no. Vamos a terminar en un frente electoral, que no es juntos. Que no es juntos. Ellos como progresistas, nosotros como peronistas. En un frente electoral, que para ellos son frentes electorales, ¿no? Para la doctrina, la doctrina. Eh... Lo del frente electoral hay que institucionalizarlo bien, porque después de los frentes que hacemos... No, no, no. No hay que institucionalizar nada. El frente electoral se interviene al día de la elección. ¿Pero después? ¿Después hay que gobernar con quién? Después gobernar con la doctrina, hijo. ¿Cómo puede ser que no escuche lo que digo antes? Si no, ¿para qué le hablamos? Después se gobierna con la doctrina. Gobierna el peronismo. ¿Está claro? Bien. Hijo, pero puede ser que no me entiendan. Me dio de lo que estamos hablando. Me... Me estás tratando como al Andrés Gabriel y yo no soy eso. Bueno... ¿A quién? Al que paseaste la última vez que hablamos, que era Andrés Gabriel y que le preguntaste de Cobo y todas esas cosas. ¡Ah, no! Bueno, yo soy un compañero, te quería opinar al principio. Pero ¿cómo me vas a decir que un frente hay que institucionalizar? Eso es lo que quieren los progresistas. Institucionalizar el... El peronismo pone los frentes, pone los votos, pone todo y después ellos quieren institucionalizar. Lo que hay que institucionalizar es el movimiento peronista. ¿Está bien? Con su doctrina. Que así sea. ¿Sabes qué pasa? En este debate le estamos hablando a los peronistas. Vos tenés que entender eso. ¿No sos pícaro? No, que voy a ser pícaro como... Porque el peronismo es el niño. Que así sea y que salga bien por el bien de la patria y de los argentinos. Que tanto venimos sufriendo estas últimas décadas, ¿no? Y afiliate a principio y valores. Así será. Voy a hablar con el Chori para eso. Un abrazo grande. Te agradezco los minutos. Un abrazo, hijo. Y vos, este reportaje es el tuyo. Vos ponés lo que quieras. Te mandé un abrazo. No, te voy a poner todo. No te voy a sacar una coma. Vos, este reportaje es tuyo. Si hubiese sido mío, lo hubiese grabado yo. Este reportaje es tuyo y ponés lo que quieras. Lo grabé yo y te lo voy a mandar a tu WhatsApp. Y vas a ver que no saqué nada. Un abrazo. No, no, no. No, no. ¿Cómo te voy a comparar con un radical? Yo loco. Un abrazo y gracias siempre, ¿eh? Gracias, amigo. Hasta luego. Chao, chao.